Ya estamos de regreso aquí en Excelsior Televisión con Yadira Orozco. ¿Cómo estás, Yadira? Muy bien, Atalotú. ¿Qué tal? Bien, gracias. Oye, promocionando La Promesa, ¿verdad? Esta obra de teatro. ¿Cómo te ha ido? Bien, pues mira, estamos en la promoción. Ya estamos a punto, ¿no? Sí, ya a punto. Se llama La Promesa, es de Alexei Arbusov, un autor ruso. Estrenamos el miércoles 30 y vamos a estar los miércoles a las 8 de la noche en La Capilla, en el Teatro La Capilla, en Coyoacán, en Madrid número 13. ¿Qué nos puedes decir de La Promesa, de qué trata, a ver cuál es la trama? Bueno, te voy a decir un poquito, para no decirles a todos la trama, ¿no? Sí, si no, ya no tiene chiste. Sí, exacto, para que la vayan a ver. Esta obra empieza en el sitio de Leningrado, en la Guerra Mundial, ¿no? Sabes perfecto ahí. Bueno, mucha gente en México no sabe lo que es el sitio. Es una iniciativa que tomaron en la Segunda Guerra Mundial para encerrar a los rusos y que se murieran de hambre y de frío y demás. Entonces, la historia empieza ahí, en este lugar, bueno, en este contexto súper hostil, con tres personajes. Y bueno, vamos a ver cómo se desarrolla la relación con esos personajes que, pues hay ciertos momentos que en oposición de ese contexto tan hostil que hay, ellos llevan una relación bastante cercana y entrañable. Y vamos a ver en el tiempo cómo se desarrolla esa convivencia. Y lo interesante es que, pues, los actores tienen que hacer el trabajo en esa época, en 42, luego ves cómo cambian en 46, y luego en el 59, 13 años después. ¿Cuál es el objetivo, cuál es el mensaje que le quieren enviar al público? El mensaje de esta obra, nos interesa mucho plasmar un mensaje de, pues, transmitir los valores de la lealtad y la amistad. Y bueno, el amor siempre va implícito en casi todo lo que hacemos los seres humanos a menudo. Pero sí, es una obra que habla mucho de amor y lealtad. Y también de cómo, en contextos hostiles, como a veces nos ha pasado en México, ¿no? Que de repente dimos unas cosas que, pues, ya te superan. Este, cómo puedes encontrar esa fraternidad y esa cercanía y cómo eso te puede salvar, ¿no? De, o sea, situaciones difíciles. Y sostenerte en el tiempo, claro. Sí, así es. Pues, oye, bueno, y a ti, en qué te ha hecho madurar, a lo mejor, o de qué te ha servido en lo personal, pues, también aprender, escuchar sobre la lealtad y todos estos valores, ¿no? Tan importantes para el ser humano. Pues, mira, el personaje, es un personaje que tiene como mucho empuje, ¿no? Y lo que me ha servido a mí, pues, es como que te refleja algunas cosas que también tienes tú, ¿no? Del personaje, que son como en esos momentos, pues, salir adelante y, bueno, de la lealtad y demás. Yo creo que eso día a día todos lo, pues, lo estamos así fomentando, ¿no? Porque es lo que te sostiene. Bueno, no sé tú qué tal, pero... Y algo, sí, ¿no? Es que día a día, incluso ya te iba a preguntar, justamente, la promesa, pues, es el título y tiene mucho que ver, tal vez, con lo que los seres humanos a veces prometemos y no cumplimos o tratamos de cumplir, ¿no? Claro, y lo interesante es ir a ver de qué se trata, de qué es la promesa, o sea, qué promesa se hace y si se cumple o no a lo largo de la obra. Y entonces, ahí va a ser con lo que se confrontan los personajes, ¿no? Si se cumple o no esa promesa. ¿Es una obra así para toda la familia, como para ir todos juntos? Pues, la recomendamos a partir de los 12 años, pero sí es bastante familiar, o sea, no hay contenidos así que no puedan ver los adolescentes. Y, pues, está bastante bonita y realmente es como invitar a los espectadores a un viaje, pues, en el tiempo y a un contexto que igual, pues, no nos tocó vivir y no nos imaginamos y ahí, pues, nosotros los vamos a transportar a todo eso. ¿Quién más está ahí contigo? Te comento quiénes son mis compañeros. Bueno, la directora es Luli Rede, que ahorita tuvo un año ininterrumpido con el diario de un loco. Ella es la directora también de esa obra. Y mis compañeros son Marat, el personaje de Marat, lo interpretan Daniel Bretón y Sergio Bonilla, alternando. Y Leo lo hace Jorge Chávez y yo interpreto a Lika. ¡Qué bien! Bueno, entonces, si pudieras decirnos otra vez, ¿dónde se va a presentar? ¿Cuándo se estrena y los horarios? Ah, claro que sí. Bueno, los invito a todos al Teatro La Capilla, en Madrid, número 13, en Coyoacán, a ver la obra La Promesa, de Alexei Arbusov. Los miércoles a las 8 de la noche. Por favor, y vengan a ver esta obra que pues está súper emocionante. O sea, habla de lealtad, pero pues también lleva bastante emoción ahí del peligro de la guerra y demás. Y Adira, ¿qué otros proyectos tienes o has hecho recientemente? Pues mira, también yo he trabajado como productora en algunas cosas. Y al último que estrené, como estuve ahí como productora asociada en cine, fue Nosotros los Nobles. También, bueno, tengo otras películas antes. Ahí están unas imágenes, mira. Ah, sí, mira, de la película. Y tengo otra obra en puerta y algunos programas de tele, porque también hago bastante conducción. Y pues por ahí nos veremos en la conducción también de tele. Mira, qué padre. Ah, qué bien. Ese es con el back del teatro. Ajá. Falta ahí la iluminación y escenografía. Fue en un ensayo esas fotografías. Y aparte, pues el vestuario y todo, ¿no? Sí, y son tres épocas. Entonces, bueno, el de la guerra es un poco más, imagínatelo. Creo que aquí ahorita, ahora no han salido, ¿no? Las fotos, pero... Diez pases dobles, mira, ahí está apareciendo en pantalla, diez pases dobles a ese teléfono para que se comuniquen y vayan a conocer la promesa que ya está próxima. Y la verdad, estoy seguro que vale la pena irla a conocer, tanto por la historia como por el entretenimiento también. Claro. Un fin de semana, ¿no? No está de más. No, claro que sí. Si quieren pasar un buen rato y salir con una buena sensación de que vieron algo que valió la pena, vayan a vernos. Oye, ¿tienes Twitter? ¿Tienes algo para que la gente te siga? Mi Twitter es arroba Yadislava con S y B chica al final. Y bueno, y con Y al principio. Y el Twitter de la obra es arroba la promesa A, así con dos As al final. Muy bien. Pues muchas gracias. Gracias a Talo.